Un problema que involucra a gente del campo es el de la ley cañera, aprobada en el Congreso, pero detenida por el Ejecutivo Federal. Esta mañana el vocero presidencial Rubén Aguilar dijo que esta ley fue reformulada y enviada a las organizaciones para que la discutan, y afirmó que el gobierno federal no aceptará ni chantajes ni presiones. La solución de los problemas de este país, cualquiera que sea, en el marco de la democracia, solo puede hacerse por la vía de las estructuras institucionales. No es con la presión, no es con el chantaje, no es con la violencia que se pueden resolver los problemas de este país. Pero los cañeros insisten en que la ley se debe publicar tal y como está, y amenazaron con seguir sus protestas y el plantón que mantienen desde ayer afuera de la Secretaría de Agricultura. Seguimos el plantón, el próximo año nos tomaríamos los 58 ingenieros del país, y si se quiese, pues nos manifestaríamos el día primero de septiembre en la Cámara a unos 60.000 productores. Esta mañana en Noticias con Gabriela Calzada, líder de la Unión Nacional de Productores de Caña, consideró que la Secretaría de Agricultura solo busca beneficiar a los industriales del azúcar y que baje el precio de esta materia prima.